¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia puntual. Bueno, vamos a iniciar. No le voy a quitar mucho tiempo. El motivo de esta reunión es porque, así como al final del módulo, ustedes saben, tenemos la encuesta de satisfacción, que es otro de los criterios que tiene el INSAFOR para que sus participantes aprueben el módulo. Y quiero explicarles en detalle cómo se hace esta encuesta y el problema que siempre hemos tenido con los participantes para que sepamos manejar la situación juntos. Esta encuesta es el equivalente a lo que era antes en las clases presenciales, la nota de satisfacción que la empresa enviaba. Nada más que ahora el INSAFOR pide que cada uno de los participantes, ellos la hagan sin que la empresa la envíe. Entonces, recordando un poco, los tres criterios para que el participante apruebe el módulo es el tiempo de conexión, que tiene que estar arriba del 80%, los minutos sumados, ¿verdad? Luego el desempeño en plataforma, que va arriba del 80%, y la encuesta de satisfacción, que tiene que estar completa, correcta y en la fecha indicada. Esto es lo delicado. Vamos a ver. Completa quiere decir que el participante no deje ningún espacio en blanco. Correcta que tome los datos que tienen que ser y que en efecto los coloque en los espacios que tienen que ser, incluyendo, por ejemplo, el número de orden de inicio, que es un dato estrictamente administrativo, administrativo, pero ellos tienen que colocarlo y eso es copiar y pegar, porque la orden de inicio tiene que incluir guiones, plecas, sin espacios intermedios. Entonces, si el participante se pone a digitar, en vez de cuatro va a poner un ocho o va a poner el número que esté cerca y de repente no le pone pleca o de repente cambia esa información y luego, pues, INSAFOR está pidiendo que la repitan, nosotros tenemos que pedirle al participante que lo haga y ya el participante se molesta. Entonces dice, yo ya la hice, yo no tengo tiempo, y créanme que se molestan y es de muy pocos participantes cuando logramos la cooperación de que la repitan, ¿verdad? Han habido veces que hay participantes que se equivocan hasta cuatro o cinco veces y ya la última vez, pues, ya es como, nosotros tratamos de llamarles y hacer la encuesta con ellos, pero el tiempo de ellos es bastante limitado y eso nos limita a nosotros. De ahí la importancia de que acá, en este momento, nosotros podamos implementarla y controlar al máximo todas estas situaciones. En la fecha indicada quiere decir que la hagamos el último día de clases. INSAFOR ha establecido que la encuesta se hace el último día en la última hora. Los grupos que terminan este viernes tendrían que hacerla a las nueve de la noche. Los que terminan el lunes tendrían que hacerla a las nueve de la noche. Sin embargo, los módulos anteriores yo siempre he distribuido, por ejemplo, digo, Jessica Cerritos a las ocho y veinte y de repente digo Miss Julie a las ocho y cuarenta, porque necesito que nuestros gestores estén monitoreando y estén apoyándoles al momento que ustedes hacen la encuesta, porque de repente surge alguna consulta, algún participante que es de carácter administrativo y ahí está el gestor nuestro para poder apoyarles. Si las ponemos todas a las nueve, definitivamente no salimos. Van a haber grupos que van a tener que estar sin el apoyo de un gestor y es preferible que el gestor esté con ustedes y no surja ninguna duda a que no haya alguien y usted está a media actividad y cómo hacemos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo solventamos. Entonces, esa es la intención al final, poderles apoyar de manera que la actividad vaya bien. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos está dando? Y esto ha venido en todas las campañas desde el inicio de la modalidad virtual. El problema es que nosotros enviamos la información uno o dos días antes de que ellos hagan la encuesta, ¿por qué razón? Porque necesitamos asegurarnos que reciban la información. Ellos la reciben y nosotros pedimos que nos confirmen que ya la tienen. Si no, entrarían ellos a su sesión y ellos pues estarían, yo no la tengo y aún así empiezan, ¿verdad? Yo no le he recibido el correo, yo no he recibido el WhatsApp. Siempre enviamos la información por las dos vías, tanto por correo como por WhatsApp, porque algunos son más de correo, otros son más de WhatsApp. Pero lo importante es que ellos tengan la información. Adicionalmente, en el correo va la información de manera bien personal. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando del nombre de la empresa para la cual los participantes trabajan, no es el nombre comercial, es la razón social. Así como se ha inscrito la empresa apoyando al participante. Entonces, si un participante trabaja para la cura SAO, él no va a escribir la cura SAO, va a poner Unicomer S.A.D.C.B. Pero a veces ni los mismos participantes saben o conocen el nombre de la razón social, ¿verdad? De su empresa. Entonces, nosotros se lo enviamos por correo electrónico. Y yo les voy a mostrar, este es un ejemplo del correo que ellos van a recibir esta noche. Y por eso la reunión ahora. Porque lo que vamos a hacer ahora es, siempre a los participantes se les pide que esperen hasta el último día para hacer la actividad en el grupo, junto con el facilitador. Pero el participante es recibiendo la encuesta y lo que hace es leer el mensaje y empieza, presiona el link, se va a la encuesta y le empieza a llenar a como caiga, así. No les puedo decir de otra manera. Y ahí empieza el problema, porque ya la llenó, la llenó mal, la llenó en una fecha que no es. Entonces, realmente genera un desorden y al final ellos terminan molestos porque les pedimos que la repitan. Y luego INSAFORP nos está presionando a nosotros que esta persona no puso, bueno, hay participantes que se llama Beatriz y ponen su nombre Graciela, o sea, ni parecido. Entonces, ahí la importancia de que se haga en conjunto. Entonces, les vamos a pedir que esta noche tomen lo más dos minutos para que ustedes le digan a los participantes que van a recibir este correo. Yo al terminar la reunión le pueda compartir esta presentación, no para que ustedes la presenten a sus participantes, para que ustedes la tengan y puedan proyectar este modelo de correo. Y les voy a pedir que no se tomen más de unos tres minutos para hablar de esto, porque INSAFORP, cuando audite el video, va a decir por qué lo están haciendo tres días antes, si la indicación es viernes o el último día. Entonces, pero sí es importante que ellos sepan que, por ejemplo, acá, mire, nombre de su empresa según INSAFORP, para todo el mundo, alguien dice aldeas infantiles, o alguien dice que se llama aldeas SOS, ¿verdad? O aldeas infantiles SOS, pero el nombre, la razón social, asociación, aldeas infantiles SOS del Salvador. Entonces, ahí la importancia de que ellos se basen en la información que van a recibir. Este correo es diferente para cada uno de los participantes porque trabajan en empresas diferentes. Luego le va a aparecer el correo con el que ellos se inscribieron, el celular de ellos, y toda la información. El nombre le va a aparecer tal cual está en el DUI porque de esa manera es como se han inscrito. Si, por ejemplo, esta señora dice, mire, yo ya me divorcié y yo a mí quíteme el de Torres. Sí, pero en el DUI no lo ha cambiado y el DUI dice de Torres, la inscripción va de acuerdo al DUI. Todos esos detalles, ustedes tienen que tenerlos bien claros para poderle responder al participante. Sí, para poderle responder al participante. I am meeting my boss in the conference. Para poderles responder a los participantes en el caso, pues, que ellos tengan estas quejas o consultas. Ahora, a continuación de esto, yo les voy a mostrar, este es el WhatsApp que ellos van a recibir mañana. Básicamente es la misma información, ¿verdad?, que ellos van a tener y lo ideal es que ellos lo tengan desde un lugar y que ellos tengan la clase desde una computadora para que ellos puedan copiar, pegar. Acá está, por ejemplo, miren, orden de inicio. En la encuesta, que ya la vamos a ver, en la encuesta tiene que ponerse este orden de inicio y aquí va un guión, va otro guión, va una pleca. Entonces, es de ponerlo tal cual está acá. Por eso, copiar, pegar, ¿verdad? Para que no se nos vaya a pasar ningún detalle. Las fechas de inicio del curso, los módulos que terminan el lunes, aquí dice 29 de marzo. Los que terminan este viernes, dice 26 de marzo, porque toda esa gestión ya se hizo ante el INSAFORM y ya es oficial que terminan el lunes los que terminan el lunes y terminan el viernes los que terminan el viernes. Entonces, esto es lo que ellos van a recibir. Al final de la encuesta, ellos lo que tienen que hacer es tomar una captura de pantalla y en eso sí, les voy a pedir que sean muy claros con los participantes. La captura de pantalla no es de sus respuestas, ¿verdad? Porque nosotros no estamos invadiendo el espacio en el cual ellos tienen derecho de expresar lo que ellos desean expresar, pero sí es la captura de pantalla de la confirmación de que ya envió la encuesta y esto lo va a enviar a través del grupo de WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque si me lo envía directo a mi número o al número de otra compañera, por ejemplo, usted como facilitador no va a saber cuántas encuestas han enviado los participantes de su grupo. En cambio, si usted le dice envíennos todos aquí por el grupo de WhatsApp, usted cuenta y dice tengo 20 presentes y tengo 18 encuestas, me faltan dos. ¿Quién falta? Envíelas en ese momento. Entonces usted puede tener el control en ese momento de esa situación. Y además, al día siguiente de las encuestas venimos nosotros temprano y para descargarlas es más práctico y más seguro y más ordenado que de el grupo de Alejandro Narbona yo voy a descargar sus 20 encuestas y yo las voy a situar en el drive donde tienen que estar en el mismo momento. Si me las mandan de manera independiente voy a ver que esta participante y tengo que empezar a buscar de qué grupo es a dónde lo... Y se nos va toda la mañana y no terminamos. Entonces les pido por favor que lo hagan a través de su grupo de WhatsApp. Esto es lo que se les pide a ellos. Ahora bien, me quiero mostrarles... acá vamos a ir... Permítanme, vamos a ver acá. Quiero mostrarles acá la encuesta. Que es esta. Acá está. Yo les voy a compartir el link a ustedes ahora al final de la reunión pero les pido por favor que no la vayan a llenar y mucho menos le vayan a dar enviar porque cada una de estas encuestas cae directamente al Instagram. Entonces, número uno, no es momento de estar haciendo encuestas, ¿verdad? Número dos, la encuesta que demos nosotros pues si va como en un ejemplo no tienen ellos por qué recibir encuesta nuestra, ¿verdad? Entonces, le voy a dar el link y ustedes pueden ver la encuesta con sus participantes rapidísimo porque la idea no es que pasen diez minutos viendo lo de la encuesta porque esa actividad es para el último día pero eso es para que ustedes vean, mire, ingresa el número completo de la orden de inicio, con esto iniciamos, mire, y aquí dice también con guiones y compleca, ¿verdad? Entonces es copiar, pegar, aquí copian y pegan. Luego, nombre completo del participante de acuerdo al DUI así como aparece en el correo o en el WhatsApp así es como está inscrito y es ese nombre el que debe poner acá. Recordamos el de la señora divorciada o viuda, ¿verdad? Si no está en el DUI de que ya no es de Torres tiene que poner el de Torres aquí porque así está en el DUI. Luego el correo electrónico del participante, el número de celular del participante, este correo es el correo que él proporcionó al inscribirse porque en ese correo electrónico es donde se ha hecho el link de la plataforma. Entonces Insafor de repente necesita verificar si en efecto este correo es el que estamos reportando de que en la plataforma este correo el resultado de calificaciones pertenece a esta persona. Entonces aquí no es que va a poner cualquier correo, es el correo con el que se ha inscrito, ¿verdad? Y luego su número de celular porque de repente Insafor hace cruce de información, ellos hacen llamadas al azar y necesita pues aquí tener la información. Luego aquí femenino, masculino, ellos seleccionan, vamos con el departamento de residencia, ellos tienen que seleccionar dónde viven, no dónde se supone que está inglés corporativo o dónde ellos nacieron, dónde viven, ese es el departamento de residencia. Y luego el municipio, ¿verdad? Dentro del departamento, aquí si lo digitan porque hay tantos municipios y no están todos acá para escoger, entonces ellos lo digitan. Empresa donde trabaja es lo que hablábamos que ellos deben colocar la razón social de la empresa, ¿verdad? Tal cual está en el correo que van a recibir esta noche. Y luego el nombre del curso, así como aparece en el correo, porque ellos de repente ponen principiante 1 o ponen básico 1 o ponen prebásico 1, ponen. Y el nombre del módulo es inglés principiante módulo 1, inglés intermedio módulo 3, es el nombre completo y por eso se les proporciona tanto en el correo como en el WhatsApp para que no, pues no estén digitando información diferente. Este es el espacio que ellos van a llenar, ¿verdad? y eso ahí usted, como vieron en el video que les envié de muestra, ahí la compañera les explica y les da el espacio para que ellos puedan completar y pues ya ellos completan. Luego, fecha de inicio del curso, aquí no digitan, aquí seleccionan en el calendario cuándo inició. Todos iniciamos el 1 de marzo. Ahora, fecha de finalización, aquí, si su módulo termina este viernes, pues se viene al 26 de marzo. Si su módulo termina el 29, pues se va al 29, pero aquí seleccionan en el calendario. El nivel de satisfacción, pues ellos lo seleccionan, ¿verdad? Y aquí les pueden dar a ustedes espacio para que ellos completen acá estas dos otras preguntas y se aseguran antes de que le den enviar, les voy a pedir que cuando ya lleguen a la número 16, comentarios. Entonces, antes de eso, usted le dice, muy bien, antes de que le dé enviar, esté usted segura de cómo se toman capturas de pantalla o lo pueden hacer eso antes de iniciar la encuesta, ¿verdad? Como yo observé un video cuando Alejandro Narbona en otro de los módulos, él les explicó, incluso él hasta les explicó si su teléfono es un Samsung, la captura de pantalla la toma con estos dos botones. Si su teléfono es un Huawei, su captura de pantalla va no sé cómo a modo de guiar a los participantes porque sí es cierto, ellos pueden tomar captura de pantalla para Facebook, para lo que sea, pero de repente puede haber alguien que no es muy amigo de la tecnología y no va a saber cómo hacerlo. Entonces, pues es de estar atentos de poderle guiar. Son preguntas aparentemente bien básicas, pero de repente podemos poner en una situación difícil a un participante, entonces anticipémonos y le prestamos la guía que se requiere antes. Esto es básicamente la encuesta, ¿verdad? Entonces es para que ustedes la conozcan, para que sepan. Hola. Sí. Tenía una consulta. Díganlo, William. Creo que era la número 15, sí, sí, creo que era la número 15 que decía completar algo acerca de su interés y en esa, ¿qué respuesta escribirían ellos? Ahí ellos pueden escoger... Cursos de su interés, parece. Sí, cursos que imparte el INSAFORM. Entonces ahí ellos pueden escoger cosmetología, pueden escoger Excel, pueden escoger algún tema que sea del interés de ellos. Esto les sirve al INSAFORM porque si ellos ya tienen una oferta a través del correo electrónico les mandan las opciones, ¿verdad? O los contactan con el proveedor que imparten esas capacitaciones y si no las tienen, por ejemplo, si la persona dice yo quisiera albañilería, por ejemplo, y no está, aunque sí está dentro del hábil técnico permanente, pero si en caso no estuviera, ellos consideran cuántas personas piden esa área de capacitación para poder ver cómo se imparten las capacitaciones, pero ahí es un área del interés del participante, ahí es más, es bien libre esa respuesta. No sé si estamos bien con eso, William. Sí, muchas gracias, clarísimo, gracias. Ok, muy bien. No sé si tenemos alguna otra duda, algún otro comentario. Buenas noches. Hola, buenas noches. yo tengo una duda. Sí, acabo de revisar el WhatsApp del grupo y al parecer hay dos estudiantes que ya completaron la encuesta, ¿verdad? Entonces, yo rápidamente les acabo de escribir que al resto que no lo haga, ¿verdad? que lo vamos a ver el último día de clase. Sí. Ahora, en el caso de ellos, ¿pueden volver a hacer la encuesta? Vamos a hacer, hacemos de esta manera. No se les dice, yo les comento a ustedes, ¿verdad? Para que estemos en sintonía. A los participantes nunca les decimos nosotros, nunca les decimos que la pueden repetir porque si no, lo que va a pasar es que lo van a agarrar como que es juego, ¿verdad? Y van a empezar, hacen una, hacen otra, hacen otra, hacen otra. Entonces, a ellos se les presiona diciéndoles que solo tienen una oportunidad, ¿verdad? Es como para controlar la situación. Ahora bien, si un participante, por ejemplo, la hace antes, nosotros mañana ya vamos a estar revisando porque tenemos acceso a lo, no a las respuestas de los participantes, pero sí a cuáles encuestas están equivocadas y cuáles están correctas. Entonces, si identificamos que uno de sus participantes tiene error, mañana mismo les vamos a decir que tiene que repetirla, ¿verdad? Porque la idea es que lo hagan antes que termine el módulo. Ahora, con sus participantes, si en el camino, ¿verdad? Hay un error o algo, le escribe en chat directo o si a alguien se le queda así como trabado, ¿verdad? A la hora de estar haciendo esto, le escribe usted en chat directo y le dice, no se preocupe, espéreme al terminar, ¿verdad? Y lo que le va a tomar es un minuto y ya se queda solo con ese participante y pueden ser parte de esos 10 minutos que siempre se quedan ustedes después de la clase y le dice, vale, vamos a hacerla de nuevo, pero no lo dice en el grupo porque si no, todo mundo va a decir me equivoqué en una coma, aunque no se hayan equivocado y se nos va a hacer un desorden que ya se imaginan, ¿verdad? Por el perfil de participantes que tenemos. Gracias, muy amable. ¿Cómo no va la orden? Bueno, Jessica, Jessica Guerrero, díganos. Yo tenía una duda similar. Díganos. Estoy viendo de que hay un participante que también lo completó, entonces le decimos directamente al grupo que todavía se esperen, o sea, lo hacemos público en el grupo que todavía se esperen. Sí, por favor, porque de esa manera pues vamos a detener, ¿verdad? Todo eso, toda esa avalancha que se nos viene. Fíjense que en los, en los correos, en la comunicación que enviamos, siempre les ponemos que por favor esperen a hacer la actividad con el facilitador, pero las personas o no leen, o no, o no siguen las indicaciones. Es así la realidad, ¿verdad? Entonces, es cuestión de estar presionando. Sabemos que van a ver un montón, ¿verdad? Que van a hacerla antes y van a ver un montón que vamos a tener que pedirles que la repitan, pero lo que estamos tratando es de minimizar esa cantidad de personas, ¿verdad? Y, y les aseguro que después que ustedes les escriban que no la hagan, van a salir tres más, ya la hice. Eso es así, eso así ha pasado desde que inició y, y pues, qué bueno que, que no fuera así, ¿verdad? Pero, pero yo estoy casi segura que sí va a seguir siendo así. El viernes o el lunes, el día que cada uno termine, sí, ahí sí se van a tomar el tiempo de ir explicando, ¿verdad? Paso a paso y van a llevarlos a todo el grupo y de repente, pues, de 20, tal vez solo 5, estén pendientes de hacer la encuesta, pero con esos 5, ustedes la van a hacer porque tienen que quedar en el video de la última clase porque es parte de lo que INSAFORP audita de que en la última sesión esté el desarrollo de la encuesta, ¿verdad? Entonces, es como un poco complejo el tener que, el tener que lograr la armonía entre la colaboración de los participantes, el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen, la logística y la coordinación que nosotros tratamos de implementar, es bien complejo, pero en la medida de lo posible, pues, lo vamos a hacer. Douglas tenía algo que decir. Sí, solamente recordar el hecho de que a pesar que tenemos nosotros acceso a las razones sociales de ellos, les podemos ayudar con ello, más, es muy importante que no les mostremos el cuadro que nosotros utilizamos. Sí, 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 totalmente. Muchas gracias, eso es bien importante. Fíjense que no todas las empresas comprenden, digamos, ese punto y de repente lo proyectamos, ¿verdad? Y más de alguna empresa puede sentirse dañada, ¿verdad? De alguna manera, entonces es como, miren, su correo está, ¿verdad? O usted se lo puede enviar en chat privado, si es que no encuentra el correo, usted le puede apoyar, así como dice Douglas, no proyectarlo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No sé si estamos bien acá o nos hace falta algo. ¿Algún otro punto que quieran que toquemos? I have a question. Ok. Dijo que iba a mandar la presentación que ocupó, entonces, sí la podemos mostrar rapidito, así. Sí, no hay problema en que la muestre, el problema es que en el tiempo que ocupe para ello, ese es el único detalle, usted la puede ocupar y la puede mostrar, ningún problema, para eso son, no hay problema, el punto es que no nos vayamos a quedar cinco, seis, ocho minutos en este tema porque no es el momento según el INSAFOR, ¿verdad? De hacer la actividad, es lo único. Ahora, porque yo decía también por los datos del participante, yo lo que hice, le tomé screenshot y estaba haciendo las mías y le ponía mi nombre, no sé si. Fabuloso, sí, muy bien, fabuloso. Ok, bueno, ok, bueno, estamos entonces, yo quisiera saber, Juan, díganos, Juan Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. quería comentar un caso que está pasando con mi grupo. Sí, díganos. Es que hay una estudiante que me mandó mensajes y me dice de que estos días no se va a poder conectar por el hecho de que en el lugar donde trabaja le ha cambiado turno esta semana. Entonces, ya a las nueve y diez y todavía está trabajando ahí. Entonces, ahí sí no sé cómo podría ser con ella. Sí, la respuesta suya y mire, gracias que lo toque en la reunión. Ante esas situaciones, la respuesta nuestra, ahí nos tenemos que desprender de la empatía personal que tenemos nosotros con cada uno de los participantes y nos tenemos que quedar únicamente en los zapatos de el rol de facilitador o el rol de nosotros como administrativos. La respuesta es, ni siquiera le dice comprendo su situación porque eso para ella es darle permiso. Entonces, la respuesta es, gracias por su comunicación, solamente le recuerdo que de acuerdo a los lineamientos del INSAFORP, usted debe lograr una asistencia del 80%. Le invito a buscar los mecanismos o las formas para poder conectarse la mayor parte del tiempo posible y hasta ahí. Ahí sí que es cero empatía porque no nos da el INSAFORP, no nos da otra opción. Así, es decir, nosotros no podemos argumentar y si nosotros le contestamos al participante algo así como comprendo su situación, ya ellos van como cuando ellos reprueban el módulo, ellos dicen, no mire, el teacher me dio permiso y créanmelo que se van a meter al INSAFORP, miren, me han aplazado y el teacher ya me había dado permiso y llegan con la captura o mandan correo y mandan la captura. Entonces, ya el INSAFORP nos llama a nosotros, casi que nos penaliza y entonces se complica la cuestión. Entonces, para evitar esas situaciones que ya nos han pasado, la respuesta es esa. De acuerdo al alineamiento del INSAFORP, usted debe estar conectado y trate la manera, no sé, de alguna manera, pero que ellos no encuentren en su respuesta un sí le doy permiso o que ellos no se lo puedan imaginar desde su respuesta porque los participantes son bien especiales y pues realmente el INSAFORP no nos da otra opción más que ellos se conecten. Entonces, en ese momento vamos a ser únicamente voceros del alineamiento de INSAFORP. Sí, igual, yo así más o menos comenté de que en cuanto a asistencia, pues tenía que tener como mínimo un 80% para poder avanzar el módulo y ahí pues como pudiera tal vez que se conectara aunque sea pues no estar participando en la clase pero por lo menos estar ahí hasta cuando se tome la asistencia o por lo menos que diga presente y ya. Sí, exactamente. Eso es lo que le comenté. Sí, exactamente. Pero ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos en esa empatía de comprendo o algo equivalente porque se nos revierte, ya nos ha pasado, se lo digo porque ya nos ha pasado. ¿Verdad? Bueno. Solo otra pequeña consulta en cuanto a la asistencia. Fíjense que tengo otra estudiante que me está marcado ahí en la lista de asistencia como un estudiante inactivo que está en color como gris. Sí. Entonces, pero ese estudiante se me está, o sea, está incluyendo este, no sé, ahí, este. Mire, probablemente, sí, muy probablemente. Porque me comentaba la estudiante, me comentaba de que ella ya había un módulo adelantado, entonces, como que no quería estar en el módulo uno y pues yo le estaba insistiendo ahí que continuara motivándola y pues ha estado metiéndose a las clases. Sí, fíjese que pero igual ahí. Sí, fíjese, y le agradezco también el punto. Fíjese que ustedes saben que la inscripción de los módulos en PNIT se hace varios días con anticipación de varios días. Quiere decir que para que nosotros empecemos después de la vacación, nosotros tenemos que dejar inscrito mañana a más tardar viernes porque si no el Instaport no nos procesa y no, porque tenemos que esperar que ellos procesen, que verifiquen y todo lo demás y luego que nos notifiquen si nos rechazan alguna inscripción o de repente nos puede rechazar un grupo entero, ya ha pasado, pocas veces pero ya ha pasado. Entonces, todo eso, ellos toman su tiempo para luego confirmarnos y sin la confirmación nosotros no podemos iniciar. Entonces, es bien complejo que ahorita sin haber terminado el módulo tengamos nosotros que decidir si tal participante va a pasar o no porque faltan las asistencias de los últimos días. Entonces, se han marcado en gris a los participantes que ya, de verdad, ya no les va a dar el puntaje aunque se conecten los días que restan y a los demás se les está dando como la oportunidad y por eso estamos enviando los mensajes al WhatsApp de que se conecten los 120 minutos estos últimos días. volviendo a su participante muy probablemente este participante que usted menciona se está conectando a las clases con un correo que no es con el que se ha inscrito porque si usted se fija en las asistencias los reportes que nosotros ponemos de minutos no aparecen minutos de ella o de él, no sé, no aparecen porque no aparece su correo en el reporte de Zoom. Entonces, ahí ella está perdiendo por estar utilizando y ahí la importancia de que los participantes sigan los lineamientos, ¿verdad? Si se inscribió con este correo con este correo se tienen que conectar porque si no esos minutos es como que no se hubiera conectado como le comprobamos al Insaport que si se conectó. Vamos a verificar mañana detenidamente el caso de esta parte por favor me manda por WhatsApp el nombre en chat directo para poderle verificar y ver de qué manera si se puede hacer algo con mucho gusto le apoyamos. Bueno, bueno, perfecto entonces. Ok, bueno, no sé si teníamos algún otro punto o estamos Sí, sí, con gusto. Bueno, tengo de hecho dos. Una es de que hay una alumna que me dice de que ella parece ser que a la hora acaba las ocho de la noche lo que está saliendo de su trabajo y va en en hoste, ¿verdad? Va en público. Entonces me dice ella que lo que puede hacer ella es conectarse pero obviamente no podría correcto con la cámara. Entonces estaría no había ningún problema en ese caso. Es mejor que se conecte así a que no se conecte. Ahora sí yo les voy a mencionar algo. Nosotros antes de generar las inscripciones hacemos mandamos un mensaje pidiéndole a ellos que nos confirmen si el horario de lunes a viernes de ocho a día les es factible si saben que adquieren el compromiso de conectarse todos los días y que trabajan la plataforma. Entonces si ellos confirman sí, sí, sí todavía después se les hace una llamada diciéndoles los tres puntos y pidiéndoles confirmación. Se los menciono porque de repente al participante se le olvida que se comprometió en esas es decir quiero que ustedes sepan que nosotros no inscribimos solo porque mandaron la solicitud y vaya inscribamos sino que hacemos un proceso ¿verdad? Pasamos varios filtros para evitar que se nos caigan los grupos y se nos caigan las participaciones ya en la ejecución. Entonces esta participante que usted menciona yo creo que para ella no es nuevo que tiene que ir en Coster a las ocho de la noche ¿verdad? Pero simplemente se le olvidó como dicen ellos ¿verdad? Y le comento esto así porque han habido participantes que cuando ya nosotros le llamamos para darle seguimiento mire porque no se conecta ellos dicen y por ejemplo una participante dijo mira a mí se me olvidó que tengo un bebé de dos meses y tengo que estarlo atendiendo a esa hora entonces yo creo que no es que se le olvidó ¿verdad? Y a la hora de comprometerse en el WhatsApp de comprometerse en la llamada tal vez no toma en serio el compromiso pero volviendo al punto si es mejor que se conecte de esa manera sin cámara a que no se conecte ¿verdad? Ok perfecto gracias y una última consulta hay una alumna de que a partir de bueno hasta el día de ayer tenía un 64% de asistencia entonces haciendo la cuenta aunque ella se conectara los 120 minutos para el resto del curso de llegaría a 79% Sí está bien está bien está bien tenemos un margen de a partir del 75% si usted se fija a la par de las columnas a la par de los promedios ahí tengo 75-50 y es porque podemos no con todos los participantes pero si de su grupo es uno el que está entre el 75% y el 80% podemos nosotros ver de qué manera le apoyamos ¿verdad? no es le repito que fuera todo el grupo pero si es el caso de esta participante es de animarla que sí lo haga que se conecte porque pasa del 75% entonces sí 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 lo lograría ok ok muchas gracias ok bueno Noé Noé quería decir algo sí buenas noches es que fíjense que yo bueno aprovechando que está aquí usted vea para que me esclarecite mejor al principio de que comencé con mi sesión yo tuve un problema con Zoom el cual no reflejaba 40 minutos de mi de mi de mi conferencia la primera entonces pues se me hizo una una solicitud para poder reponer esos 40 minutos en la última sesión así es entonces esa sesión tenía que quedar de dos horas y 40 minutos así es la 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 esta encuesta se va a realizar este en la última hora ajá entonces cómo haría para meter ahí tendría que meterlo después de las 10 la la clase sí fíjense que normalmente yo les mando un como un como un calendario digamos entonces yo les pongo las encuestas del día viernes por ejemplo Douglas Arevalo la va a tener a las 8 y 20 Julia Sarseño la va a tener a las 8 y 45 y yo ahí le voy a poner Noé Moisés la va a tener a las 9 y 50 por ejemplo verdad entonces usted va a saber esa es la hora a la que usted va a iniciar su encuesta porque en ese momento uno de nuestros gestores se va a incorporar a su grupo para estar atento de poderle ayudar pero eso se lo voy a enviar al final del día de mañana y si no pues tempranísimo el día viernes pero si lo van a recibir para que usted sepa en qué momento va a iniciar la actividad muchas gracias tómenos a la orden bueno no sé si estamos bien tenemos algún otro comentario o consulta con mucho gusto bueno estamos bien entonces les agradezco muchísimo su tiempo su atención su participación activa como siempre les voy a compartir la presentación el enlace solo les recuerdo que el día de hoy solo es para darles la indicación de que los esperen para el último día verdad y luego pues ya el propio día de la actividad usted se toma el tiempo de explicar y de guiar a su grupo ya con el tiempo que se requiere verdad y mucho cuidado a la hora de mostrar lo de la encuesta ya desde el link que no se nos vaya a ir un enviar verdad de manera pues que que todo eso lo tengamos pues bien cubierto muchas gracias a todos y pues disfruten sus clases verdad estamos acá por cualquier detalle que surja estamos atentos de apoyar gracias ok gracias hasta pronto igual gracias